Y vamos a hablar, como lo habíamos anticipado, con Lourdes Martínez, Presidenta del Taller Protegido, porque se vienen los 35 años de la institución Lourdes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, como siempre. ¿Es verdad que tiran la casa por la ventana? Todo el año es carnaval. Vamos ahí. En realidad el aniversario real del taller fue el 5 de abril, pero como quedaba muy pegadito a las fiestas del 4 de abril de la ciudad y entendíamos que era de gran importancia que estuvieran despegados, porque si no la noticia queda pegada al 4 y el 5 se iba a perder, propusimos desde la comisión directiva y con el equipo técnico del taller protegido posponerlo para el 24 de abril. El 24 de abril arrancamos oficialmente con los actos, acto que va a ser serio en entrega de reconocimientos y agradecimiento a la gente que estuvo trabajando con el taller desde el principio de su nacimiento y después gente que ha estado siempre colaborando con nosotros. La idea es el 24, el martes 24, perdón, en las 10 horas, vamos a estar cortando el tránsito porque lo vamos a hacer en la calle el 25 de mayo al 300, donde funciona la sede central del taller, de 10 a 11 y el tránsito va a estar cortado entre las 9 y las 11 y media. Ya está todo autorizado por el Consejo Deliberante, estamos trabajando con la Dirección de Control Urbano para que nos puedan controlar el tema del tránsito. Va a haber algunas sorpresas y entre los reconocimientos que lo voy a adelantar un poco es a una de las creadoras del taller protegido, que es Liliana Echeverría, que ella con un conjunto de padres y profesionales hace 35 años pensaron en una institución que albergar a los chicos discapacitados una vez terminado el ciclo escolar. Una vez que terminan la escuela especial los chicos o quedan en un hogar de día o en un hogar fuera de la ciudad o en un geriátrico en algunos casos o la familia no sabe cómo trabajar el tiempo libre de los chicos y el taller me parece que fuera del rol productivo que tiene, que todos nos van a relacionar con los chicos de la campera roja y el canastito en la calle, o las velas del taller o el plástico para el taller, el taller hace un trabajo social increíble, porque los chicos están de 8 a 16 ahí, son muchas horas que les permiten no solo aprender un oficio, saber defenderse, tener herramientas para la vida social, sino más bien también hay un equipo que trabaja diariamente con ellos, que no los quiero nombrar porque me voy a olvidar alguno, pero son 8, tanto en el taller acá en el 25 de mayo como en el Galpón, en Villaguirre, más ahora hemos conformado una comisión directiva muy activa que queremos acompañarlos porque nos parece que es una forma de que se sientan respaldados, queremos que la fiesta empiece el 24 de abril y que termine recién el 5 de abril de 2019. Qué bueno. Pero se ha diversificado tanto la actividad del taller protegido, desde el comienzo, como decías vos, hasta ahora... Yo estoy averiguando, indagando, porque hace 35 años atrás no estaba en el taller. No habías nacido, Lourdes, no habías nacido, no habías nacido. Tenía dos años, gracias a Dios. A mí la discapacidad me toca muy de cerca, tengo un hermano discapacitado y siempre por su discapacidad tuvo que estar fuera de la ciudad, porque en Tandil en su momento no había hogares que trabajaran la discapacidad, como hay algunos hoy. Franco está muy bien en Mar del Plata, pero uno dice, bueno, hay que valorar que por mi hermano hay alguien que está haciendo algo. Entonces es como una cadena de todos los que hoy queremos colaborar con el taller, porque hay alguien que está haciendo algo por un familiar nuestro. El taller, como bien te decía hoy, que inició con Liliana Echeverría, en Irigoyen, al 700, lo que hacían ellos era la limpieza de los cuadritos de los apicultores. Me lo contaron, o sea, lo cuento como historia. Después, bueno, Liliana y el grupo de padres y de profesionales comenzaron a trabajar en la época de Sanatelli, en buscar un lugar, y ahí fue donde el gobierno de Sanatelli se los otorga, esa casa que hoy tienen el 25 de mayo, se compró desde el taller, pero con un precio distinto, porque era como un lugar como estos que quedan así para el Estado. Correcto. Y a partir de ahí se trabajó mucho, porque yo invito a la gente que no solamente se quede en la parte del salón de compra, sino todo lo que hay atrás. Hay un salón comedor para todos los chicos, está la parte de pintura, está la parte de las plantas por detrás, y después está todo lo que es el galpón allá en Chapaleofú y Aeronáutica Argentina, que está la leña, está la parte del reciclado de plástico, que eso es un ingreso muy importante que tiene el taller protegido, y este año nos dimos el gusto, después de mucho esfuerzo, de comprar la segunda compactadora. Qué bueno. Entonces eso hace que en el verano, cuando hay tanto consumo de bebida en botellas de plástico, se trabaje un poco más y vayan más vagones a Buenos Aires y vuelvan más dinero para el taller. Qué bueno. A esto hay que sumarle las velas, las artesanías, la venta de plantas, la parte de dulces que realmente salen muy ricos, los elaboran todos los chicos, gracias a la donación de mucha gente que nos llama que podemos ir a juntar frutas. Está la parte también, hay que ir al taller, yo siempre a la gente le digo, uno entra al taller y sale con otro mensaje, uno por ahí, estamos acostumbrados, nos quejamos por esto, por aquello, y entras al taller y los ves en ese mundo que están contentos, los chicos están produciendo y además están contenidos. Están contenidos y se están aprendiendo, como bien vos decías. De hecho hemos tenido algunos chicos que han sido puestos a prueba en algunos lugares y eso es importantísimo para la gente que trabaja en el taller. Hablabas de que empezaron, y es cierto, había en Erigoyen, acá unas poquitas cuadras, limpiando marcos de apicultura, una vez que se usa el marco hay que limpiarlo por la cera, por el propóleo, para luego volver a utilizarlo. Y la apicultura estuvo siempre muy ligada al taller. Estamos muy ligados, ahora tenemos un proveedor que nos trae la miel, en algún momento se produjo, perdón, se trabajó la producción de miel y ahora tenemos un proveedor que también forma parte de la comisión directiva y la miel sale, los chicos la venden en la calle, la miel es rica, los dulces también, también tenemos picles. Ah, muy bien. No, aquí voy al taller, pasás el viernes, tipo cerquita del mediodía, te llevas un frasco de picles, son ricos, son sanos, está hecho todo al natural. Realmente yo si tuviera que ir a comprar cosas, iría encantada. O sea, y siempre digo, pasen por el taller porque no solamente están llevando esos productos, sino que están devolviéndole a esos chicos y a ese equipo de trabajo un mimo, porque llevarse el producto quiere decir que es bueno, volver a comprarlo, dice, dos veces bueno, es el producto, se está eligiendo y hay que estar cerquita del taller. Y dándole dignidad a los chicos, ¿no? Sí, son 66 operarios que tenemos en el taller. ¿66? No pensé que fueran tantos. Uno lo cierra los ojos, yo pienso en mi hermano, ¿no? Que tiene la suerte de estar en un hogar y una familia que lo acompaña. Son todos chicos grandes, que muchos de ellos tienen a los padres grandes y sin embargo no se quedan en la casa mirando la tele o estando cerquita de los papás, no digo que está mal, pero sí, que ellos se separen de la familia, estén contenidos, estén en un lugar que trabaja. Para ser ellos, ¿no? Me parece, a ver, ellos son ellos, uno tiene que ir al taller y los ve ahí. Chicos que vos decís, no, no va a agarrar el papel. Y los ves pegando y haciendo los sobres en los que van los productos. Es muy lindo lo que pasa en el taller. Lourdes, bueno, recordanos entonces, ¿cuándo empieza la celebración? Arrancamos el martes 24 a las 10 horas en la puerta del taller protegido. Si llueve, esperemos que no, con todo lo que está lloviendo ahora, yo creo que está bajando. Que llueva ahora y después no. Se pasa al 26. Bien, bien. Vamos a estar también poniendo un árbol nuevo, porque por ahí hay gente que pasó por la vereda y encontró que no está más el árbol del taller protegido. Queremos cambiarlo, un nuevo árbol para los nuevos años que se vienen por delante. Buenísimo. Un acomodamiento de la vereda también, porque van sillas de ruedas al taller y cuando están levantadas las baldosas impide un poco. Y déjame decirte todo lo que se viene para el segundo semestre. A ver. Bueno, Expo Jardín, cerquita del fin de año, la participación de los chicos. Vamos a estar trayendo charlas sobre la temática de discapacidad para la concientización. Estamos trabajando con una institución educativa para ver si podemos hacer una actividad recreativa familiar en octubre. y se va a venir, gracias a Adriana Nocini y la directora del MUMBAC, una exposición de la historia del taller protegido. Qué lindo. Para que la gente de Tandil pueda... Porque hay mucha gente que no lo conoce todavía, o no conoce la historia, o solo nos compara con los chicos del canastito que salen a vender plantas. Lourdes, antes de la fecha, antes del 24, vamos a seguir charlando. Vamos a reiterar ahí unas horas antes de que empiece la celebración. Te vamos a volver a convocar. Bueno, muchas gracias, como siempre. Gracias, Lourdes. Lourdes Martínez es la presidenta del taller protegido de Tandil, que va a cumplir 30, o cumplió en realidad ya 35 años.